Ya quedan los últimos días para el 24 y bueno, en Aurel Femenina tenemos muchísimas promociones a partir de lo que es sábado, el sábado 22, atendemos horario corrido, estamos desde las 8 y media hasta las 9 y media de la noche, donde vamos a tener la promoción que tienen un 30% de descuento por pago efectivo en todas las prendas. Bueno, también lo que es domingo vamos a estar atendiendo por la mañana de 8 y media a 13.30, por la tarde 16.30, 20.30 horas y van a poder aprovechar todo el domingo la promo del 3x2, donde van a llevar tres prendas, van a pagar dos, así que una va de regalo. Aprovechan por ahí si tienen que hacer algún regalo y se llevan una prenda también para lucir el 24. Y lo que es el lunes 24 vamos a estar atendiendo de corrido a partir de las 8 hasta las 17 horas y van a tener la promoción que tienen un 50% de descuento contado efectivo en todas las prendas. Contanos de las tendencias, ¿qué es lo que la gente busca? Bueno, están buscando muchísimo lo que son los palazos, que es una prenda súper fresca, cómoda, aparte ponible, que la puedes usar tanto para el día como para la noche, muchos rayados, palazos lisos también, que es algo clásico, color rojo están buscando mucho, pero también hay una variedad de colores muy lindos, como el blanco, el negro, que también es un color clásico, rosa, verde, entró mucho lo que es tops, polleras, vestidos frescos como para el día, todo lo que es remeras, llorcitos de jean, o sea, todo lo que necesita la mujer actual para estar a la moda, lo encuentran acá en Norel Femenina, ya sea para hacer un regalo o bien para hacerse un mimo. ¿Precios? Bueno, hay de todo, remeras arrancan desde 290, los topsitos en adelante, 390, los palazos desde 590 en adelante, pero ya te digo, aparte según el día es el descuento y lo van a pagar por supuesto, por ejemplo, el día sábado con un 30% menos, así que es una promo por ahí para aprovecharla, y si no también tenemos las promociones con tarjetas de crédito, en donde se pueden llevar las prendas, ya sea para regalar o para autorregalarse, en el ahora 6, ahora 12 o ahora 18, pueden solicitar la cuenta personal de la casa, que son con mínimos requisitos, la abrimos en el acto la cuenta, pueden comprar de 2 a 15 cuotas, no tiene que hacer entrega, y recién en febrero van a abonar la primera. Gracias.